Hola, te saluda Andrea Curto, directora de Tu Makeup, la escuela de maquillaje profesional online más grande de habla hispana. Y te doy la bienvenida a esta clase. Estoy muy feliz de compartir contigo hoy los errores más frecuentes que podemos cometer a la hora de maquillarnos. Sé por propia experiencia que cuando una comienza a maquillarse puede ser muy frustrante no dar con los productos adecuados, no conseguir un buen acabado sobre la piel, sentir que se notan todas las imperfecciones y arrugas. Entonces terminas pensando que esto de maquillarte no es para ti. Pero tranquila, no es que no seas capaz, es que te falta conocimiento. Por eso hoy quiero que empecemos a trabajar en estos puntos críticos a los que te puedes estar enfrentando a la hora de maquillarte. Mira, aquí en pantalla lo que estás viendo es el comentario de una de mis alumnas de mi curso esencial de automaquillaje. Ella creía justamente que nunca sería capaz de conseguir un buen resultado y mira lo que nos dice. Entonces, ahora quiero que pongas toda tu atención y analicemos juntas tres errores frecuentes que te impiden conseguir un maquillaje fresco, radiante y perfecto para cada ocasión. ¿Cómo sé cuáles son? Porque luego de haber formado a más de 9000 alumnas, tengo muy claro cuáles son las cosas con las que más batallan las mujeres a la hora de comenzar a maquillarse. El primer error y el más grande es que no se prepara la piel de la manera adecuada. Vamos a ver cómo es esa preparación de la piel. Entonces, antes de comenzar con el maquillaje, debemos preparar adecuadamente la piel. Y esto no solamente nos va a beneficiar para conseguir un maquillaje mucho más armonioso, una piel que se va a ver saludable, un maquillaje que se va a ver perfecto, una base de maquillaje que realmente se va a integrar con la piel, sino que nos va a ayudar a tener una piel mucho más saludable y joven, porque se trata de un hábito la preparación de la piel. Entonces, vamos a ver cuáles son esos pasos de la preparación de la piel. Primer paso es limpiar. Limpiar la piel. Y esto puede parecer una obviedad, pero no lo es tanto. Entonces, antes de comenzar con el proceso de maquillarse, vamos a limpiar la piel. ¿Qué puedo utilizar para limpiar la piel? Una solución micelar, una crema, una espuma, un gel y así podría seguir nombrando. Esto va a depender, el limpiador adecuado para el tipo de piel, del tipo de piel justamente, y valga la redundancia que tienes. Entonces, el primer paso es limpiar la piel. Nunca puedo comenzar el proceso de maquillarme sin limpiar la piel. Pero luego de limpiar la piel, voy a tener que tonificar. Tonificar. ¿Y por qué es importante que tonifiques? Primero, porque los tónicos lo que van a hacer es balancear el pH de la piel, cosa que te va a beneficiar a la hora de maquillarte. Y además, con el tónico voy a arrastrar cualquier resto de producto que haya quedado del producto limpiador que utilicé para limpiar mi piel en general. Cuando hablo de limpiar la piel, hablo de limpiar el rostro en general. Contorno de ojos, el rostro en general, los labios de hacer una limpieza de piel. Que no estoy diciendo una exfoliación, es una limpieza de piel rápida, pero tengo que limpiar también bien el contorno de los ojos, las pestañas y quitar cualquier resto de producto que tenga. Y si no voy maquillada, igual debo limpiar la piel. Esto es algo muy importante que te tiene que quedar claro. Entonces, tonificar. Voy a tonificar mi piel porque estoy justamente preparando mi piel para lo que va a ser el maquillaje. Luego de tonificar, el paso número 3 es hidratar. Voy a hidratar la piel. Voy a hidratar primero el contorno de los ojos y luego el resto del rostro. Entonces, primero voy a hidratar el contorno de los ojos con una crema específica para el contorno de los ojos. No me vale cualquier crema. Esto también lo tengo que tener bien claro. ¿Cuál es el estado de la piel del contorno de mis ojos? ¿Qué necesidades tiene el contorno de mis ojos? Entonces, voy a utilizar una crema hidratante para el contorno de mis ojos. Y luego de hidratar el contorno de mis ojos, voy a hidratar el resto del rostro y nos olvidamos aquí de los labios también. Los labios, que voy a utilizar un producto específico para labios. Entonces, limpio, tonifico e hidrato. Pasos que parecen muy obvios, pero que es uno de los errores más comunes que cometen las mujeres cuando comienzan a maquillarse. Y antes de maquillarse, entonces, limpio, tonifico e hidrato. Siempre, así no vaya, así no tenga resto de producto en el rostro. Así, acabe de salir de la ducha. Siempre tengo que hacer estos tres pasos. Limpiar, tonificar e hidratar. Esto es muy, muy importante. Vamos ahora con el error número 2. El error número 2 es no utilizar los productos adecuados. Y vamos a ver a qué me refiero con los productos adecuados. Antes, cuando te hablaba de limpiar, tonificar e hidratar, te nombré en algún momento que para poder hacer estos pasos, debo conocer las necesidades de mi piel. ¿A qué me refiero con conocer las necesidades de mi piel? Debo saber algo básico. ¿Para qué? Para preparar bien mi piel, para utilizar esos productos que me van a beneficiar. Y no solamente a tener un buen estado en mi piel, sino a conseguir ese maquillaje perfecto que estoy persiguiendo. Para que cuando me aplique la base de maquillaje, cuando aplique el corrector en la zona del párpado inferior o en la zona de la ojera, comúnmente llamado, no se me marquen líneas de expresión, no aportar mayor edad y que la base de maquillaje se funda realmente con la piel y convertir esa base de maquillaje en una segunda piel. ¿Cuál es la función de la base de maquillaje? Lo voy a decir rápidamente. Es unificar el tono de la piel. Entonces, la base de maquillaje es el paso más importante. Por eso es necesario limpiar, tonificar e hidratar, pero conocer el estado de mi piel y qué tipo de piel tengo para poder trabajar con los productos adecuados. Y esto no solamente en el paso de preparación de la piel, sino a la hora de escoger una base de maquillaje, escoger un corrector, escoger cuáles van a ser los productos de colorido en mi piel, qué texturas necesito. Para eso necesito saber qué tipo de piel tengo. ¿Cuáles son los tipos de pieles con los que podemos encontrarnos? Y te voy a decir rápidamente las características de cada tipo de piel. ¿Piel normal? Piel normal. La piel normal es una piel que se ve, que a simple vista es una piel lisa, que no tiene imperfecciones, que no tiene el poro dilatado, que tiene el pH balanceado. Esto quiere decir que no va a ser una piel excesivamente brillosa o una piel seca. Tiene el punto justo. Entonces, esto es una piel normal a grandes rasgos. Vamos ahora con una piel, por ejemplo, mixta. ¿Qué es una piel mixta? La piel mixta puede compartir características de una piel normal con una piel grasa. Entonces, no es una piel excesivamente grasa, pero sí que en la zona central, en la zona T, habrás escuchado hablar de la zona T, es la zona central del rostro, presenta poros dilatados, más brillos. Pero en la periferia puede ser una piel normal, tranquilamente normal. Entonces, una piel mixta comparte características de una piel grasa con una piel normal o una piel seca, porque también nos podemos encontrar con una piel mixta que en la zona central brille más, tenga poros dilatados, pero en la periferia sea una piel más seca. Y ya que hablamos de piel mixta, hablemos de piel grasa. La piel grasa es esa piel que va a brillar en exceso, va a ser una piel que va a tener poros dilatados distribuidos más por todo el rostro. Va a ser una piel con acné, seguramente, o con una tendencia acnéica. Va a ser una piel que tenga, como dijimos, los poros muy dilatados, muy abiertos. Estos poros se ensucian y entonces presenta la piel, se ve a simple vista una piel como intoxicada, una piel sucia que hay que cuidarla muchísimo. Y hay un mito sobre la piel grasa y es que no debe hidratarse y eso es un gran error, es un gran error en la piel grasa. Entonces, la piel grasa es esta que, como dijimos recién, brilla en su totalidad, tiene los poros dilatados distribuidos por todo el rostro y es una piel que tiene una tendencia acnéica o es una piel acnéica. Entonces hay que tratarla con mucho cuidado porque es una piel muy sensible, que se enrojece con facilidad y que no le va bien cualquier tipo de producto. Vamos con otro tipo de piel. Una piel seca. Una piel seca. Las pieles secas son esas pieles que se ven apagadas, que se ven sin luz, que se ven como opacas. Son unas pieles que necesitan también un cuidado y una atención especial. Van a necesitar un suplemento. Por ejemplo, en una piel grasa o en una piel seca vamos a necesitar un suplemento extra y esto puede ser algún tratamiento nocturno, algún tratamiento que penetre más en profundidad, como puede ser el utilizar algún tipo de serum, porque sí que estas pieles necesitan un cuidado especial. Necesita que estemos más atentas. Entonces una piel seca es estas pieles. No presentan poros dilatados, pero es una piel que se ve apagada. Es una piel que tiende a descamarse. ¿Qué es esto de descamarse? Que se ven pielesitas sequitas y blancas que se van desprendiendo. Entonces si yo no utilizo estos pasos y no utilizo, no sé escoger la base de maquillaje adecuada para ese tipo de piel, es posible que cuando aplique la base de maquillaje, todos estos problemas que presenta la piel se hagan más visibles. Vamos ahora con una piel sensible. La piel sensible es una piel que tiende a reaccionar tanto con el frío como con el calor. Es una piel que hay que tener muchísimo cuidado con el tipo de productos que utilizo porque tiende a enrojecerse. Es una piel con la que tenemos que tener especial cuidado también a la hora de estar expuestos al sol. Es una piel que se ve enrojecida, es una piel que se ven muchas venitas y es una piel que no tolera cualquier producto ni de preparación ni de maquillaje. Por eso debo saber si yo tengo una piel sensible. Es muy muy importante saber qué tipo de piel tengo para trabajar con los productos adecuados. Si yo no entiendo mi piel, si yo no sé qué tipo de piel tengo, si yo no sé las características que tiene mi piel, no voy a poder escoger los productos de preparación. Pero lo que es peor, tampoco voy a poder escoger bien los productos de maquillaje que necesito. ¿Cuál es esa base de maquillaje que va a beneficiar a mi piel y que va a seguir ayudando a que mi piel se vea mejor? Entonces es muy importante que hagas una evaluación de tu piel para que puedas llegar a la conclusión de qué tipo de piel tienes. Vamos al tercer punto. Al tercer punto que también es muy importante y es otro de los errores más frecuentes que cometemos las mujeres cuando comenzamos a maquillarnos. Y este tercer error tiene que ver con no saber elegir los tonos y las texturas adecuadas. Esos tonos, esos colores que más me favorecen a la hora de maquillarme, no todos los colores, nos quedan bien a todas las mujeres. Las personas tenemos subtonos de la piel y hay que saber trabajar con esos subtonos para que a la hora de elegir colorido para nuestros maquillajes nos veamos realmente favorecidas. Y vamos a verlo ahora con ejemplos visuales que te va a quedar más claro. Bueno, ya tengo aquí las cartulinas para que puedas entender mejor a qué me refiero cuando hablo de tonos y subtonos de la piel. Tenemos cuatro grandes grupos de tonos de la piel. Tono medio, tono pálido, tono claro y tono oscuro. Esos son los cuatro grandes grupos de tonalidades de la piel. ¿Por qué te voy a explicar esto? Porque además de preparar la piel, porque además de saber cuáles son las necesidades de tu piel y conocer qué tipo de piel tienes, tienes que saber qué subtono de piel tienes. Para que luego de tener la piel bien preparada y en condiciones para recibir el maquillaje, puedas saber qué, por ejemplo, qué tono de base debes utilizar. Porque tal vez tú tienes una base de maquillaje que cuando te la aplicas, ves que el color no coincide con tu tono de piel, con tu subtono de piel. La ves, es una base que tal vez la ves clara, que la ves como en la misma sintonía del color de tu piel, pero el subtono no es el adecuado. Y entonces se nota la base de maquillaje, se ve una piel artificial y no luce bien tu maquillaje. Por eso es tan importante conocer esto. Bueno, entonces, cuatro grandes grupos de tonos de la piel. Medio, pálido, claro y oscuro. Vamos a los subtonos ahora, que es lo más importante. Vamos con el primer subtono, subtono frío, subtono frío. Esta es una piel muy clara, es una piel muy clara. Los subtonos fríos tienen un color que se esconde detrás, rojizo, rosa y azulado. Si nosotros nos fijamos en las venas de una persona que tiene un subtono frío, si yo soy un subtono frío, mis venas se van a ver más azules. Mis venas se van a ver, no es mi caso, mis venas se van a ver más azules. Entonces, un subtono frío, así se presenta. Estos son los tres colores que predominan en una persona de subtono frío. Entonces, los subtonos fríos son de colores rojos, rosas y azulados. Se esconden detrás de la piel esa pigmentación. Entonces, a la hora de elegir coloración, yo voy a jugar con una paleta de colores fríos. Voy a jugar con una paleta de colores fríos. Voy a entender que mi subtono es frío y entonces voy a entender también que, por ejemplo, sombras azules, sombras rosas, me van a favorecer un blush rosa, me va a favorecer un lipstick rosa, por ejemplo, me va a favorecer. Entonces, en ese universo de elección de colores, tengo que saber en qué grupo estoy. Si soy una persona de piel fría o si soy una persona de piel cálida, por ejemplo. Vamos a ver el subtono cálido, cómo es y qué características tiene. Subtono cálido, subtono cálido. Fíjate las características. Los subtonos cálidos tienen un color, tienen una pigmentación amarilla, melocotón y dorado. Fíjate las características. ¿Qué se esconde detrás de esa piel? El subtono cálido. ¿Y qué pigmentos tiene el subtono cálido? Amarillo, colores melocotón y colores dorados. Entonces, esos son los colores que se esconden. A la hora de escoger una base de maquillaje, ¿qué voy a escoger si soy un subtono cálido? Una base de maquillaje que tenga una pigmentación rosada o una base de maquillaje que sea beige o más dorada. Entonces, por eso es tan importante conocer el subtono de tu piel y que puedas darte cuenta. Si nos fijamos en la muñeca de una persona, si tú eres de un subtono cálido, mira tu muñeca y tus venas se van a ver verdosas. Pero hay otro subtono en este universo de los subtonos de la piel que es el subtono neutro. Fíjate las características. Los subtonos neutros son de color oliva, son una combinación mayoritariamente de tonalidades cálidas y frías. Hay un balance entre los tonos cálidos y fríos. Así se presenta un subtono neutro. Entonces, a la hora de escoger colores, me voy a mover dentro de esta paleta. A las neutras, hay colores fríos que las favorecen y colores cálidos que las favorecen. Si tú te fijas en las venas y eres un color neutro, vas a ver que tus venas son azuladas y verdes. Entonces, estas son las características de un subtono neutro. Vamos a ver qué pasa cuando no elijo bien ni las texturas ni los colores para trabajar en la piel. Ni siquiera la piel está bien preparada. ¿Cómo se verá? Aquí hay un ejemplo de cómo la piel no está bien trabajada. Hay excesivos brillos. Y esto nos está hablando de una mala preparación de la piel y una mala elección de las texturas a la hora de aplicar la base de maquillaje. Fíjate cómo brilla la frente, cómo brilla el pómulo, cómo la piel no se ve bien preparada. Y fíjate también el desacierto en la elección de color. Esa sombra plata en una piel que es cálida, cómo se ve, cómo resalta, pero no para bien, sino para todo lo contrario. Entonces, está bien elegido el color de los labios, está en una armonía cálida, pero fíjate cómo desentona este color plata. Incluso su vestuario, que era gris, sus joyas que son platas, cómo desentona en esta piel que es más cálida. Entonces, por eso es tan importante que entiendas la preparación de la piel, que sepas qué necesidades tiene tu piel para que la prepares bien para que tu piel... A medida que vayas teniendo el hábito de preparar bien tu piel, tu piel se va a ver más sana y no se va a ver una piel intoxicada con mucho acné, con muchos puntos negros. No sé si se llega a ver, pero yo estoy viendo la imagen de cerca y vemos puntos negros, vemos muchos granitos, vemos muchos pequeños quistes sebáceos y es porque esta piel no está bien tratada. Entonces, a medida que tú vayas tratando bien tu piel, preparando bien tu piel, esto no solamente va a influir en que tengas un mejor maquillaje, más durabilidad en tu maquillaje, un mejor acabado, que esas líneas de expresión no se noten, que podamos conseguir el tono adecuado para neutralizar las ojeras, que puedas conseguir el tono adecuado para lograr una buena unificación en tu piel con la base de maquillaje. También una buena combinación de color para lograr un maquillaje elegante, bonito, que resalte mi belleza natural, que resalte mi piel, que resalte mis ojos y que vaya en armonía. Porque si no, cuando desconocemos todo esto, pasan estas cosas. Entonces, fíjate la importancia de entender bien todo esto y cómo cada cosa se une, cómo estos errores que puedes estar cometiendo puede ser que te frustren y que por eso no encuentres la forma de llegar a un buen resultado. Incluso en mi curso esencial de automaquillaje hablo mucho sobre cómo evitar estos errores y los explico en profundidad. Te muestro paso a paso y en detalle cómo hacer una correcta preparación de la piel, cómo saber cuáles son las necesidades de tu piel y te enseño cómo elegir la base de maquillaje ideal para ti, entre otras cosas más. Quiero compartirte unas capturas y mensajes que me enviaron algunas de mis alumnas que me llenan de emoción. Mira, el antes y el después de mi alumna, Keila Andrade, quien no solamente logró borrar las imperfecciones tal como ella lo comenta orgullosa, sino hasta su postura frente a la cámara cambió. Y esto es gracias al poder del maquillaje, que hace sentir a las mujeres más seguras y con confianza. Por eso, todo esto que te estoy enseñando hoy es muy poderoso. Y siempre y cuando lo hagas de la forma correcta vas a conseguir estos resultados. O como mi alumna Linita, que se siente orgullosa de lograr que sus labios se vean más voluminosos como ella siempre soñó. O como Adriana Rospón, otra de mis alumnas del curso esencial de automaquillaje, que muestra orgullosa sus logros. Y no es para menos, con todo lo aprendido en mi curso has llegado a experimentar una total transformación que la hace sentir muy segura y muy empoderada. Y yo también estoy orgullosa de todos los logros de mis alumnas. Creo que tú también lograrás resultados increíbles con tan solo 10 minutos al día durante 15 días. Ahora, ¿cómo puedes convertirte en mi alumna y tener acceso a todos los secretos que te van a permitir conseguir tu mejor versión con el poder del maquillaje? ¿Por qué? Primero déjame explicarte cuál es el contenido de mi curso esencial de automaquillaje. Un curso 100% online al que puedes acceder a cualquier hora del día y desde cualquier lugar del mundo con 8 videoclases paso a paso donde te explico con lujo detalles la preparación de la piel, cómo aplicar y elegir la base de maquillaje, los secretos de la corrección de ojeras e imperfecciones en la piel, cómo hacer el contorno de rostro de forma correcta. Te enseñaré también a realizarte paso a paso un perfecto maquillaje de día con los colores adecuados y veremos un maquillaje de noche, por supuesto, con los que siempre vas a triunfar. También aprenderás a realizar la técnica de ojo ahumado, uno de los estilos más elegantes y sensuales que además jamás pasan de moda. Pero no es todo. Voy a enseñarte, entre otras cosas, a mantener limpias tus herramientas y tus pinceles, algo que es fundamental para tener una piel saludable. Además, cuentas con material de apoyo que te ayudará a complementar tu aprendizaje y está estructurado de esta manera. Tendrás un beauty book con secretos y rutinas de belleza. Vas a tener una guía face chart sobre todos los distintos tipos de rostros. Vas a tener una tabla mágica de combinación de colores, la guía para retrasar los signos de la edad y tener una piel sana y joven de dentro hacia afuera y también una guía sobre alimentos, beauty, food y la gran guía de productos y herramientas para que sepas lo que necesitas para lograr un buen maquillaje y conseguir el mejor cuidado para tu piel. ¿Cuál es la inversión para ser alumna de mi curso esencial de automaquillaje? Bien, como en realidad no sé en qué momento estás viendo este video, no quiero decir un número específico por si llegas tarde. Pero si eres de las 100 primeras alumnas en anotarse el día de hoy, vas a poder disfrutar de una condición especial en el valor de tu inscripción. Tan solo tienes que ir al enlace que te voy a dejar debajo de este video y conocer todos los detalles. Ahí encontrarás el precio para unirte según el momento en el que llegues. Entre más tarde entres, mayor será el precio, así que te recomiendo que vayas cuanto antes y disfrutes del mejor precio. Si tienes cualquier duda sobre la forma de pago en la página, vas a encontrar un botón de WhatsApp para que puedas hablar con mi equipo. Ellas estarán felices de ayudarte a tramitar tu inscripción. No lo dejes para después. Únete ahora a mi curso esencial de automaquillaje y haz parte de este revolucionario método de empoderamiento femenino por el que ya han pasado más de 9.000 mujeres que fueron de cero a dominar las técnicas más poderosas del automaquillaje.